Igualmente, Javier, amigo Rabiostuchas, muy buenos días, sí, sí, feliz niño que llevamos todos adentro. Bien, pues, no hay cambios importantes en la configuración de los sistemas atmosféricos en el territorio nacional, no hay frente frío, y la corriente en chorro subtropical cruza el país desde Baja California y sale a Texas por el norte de Coahuila. Habrá tardes ventosas en los estados fronterizos del norte y Sierra Madre Occidental, estos vientos asociados a una línea seca y al flujo de aire húmedo procedente del Golfo provocarán algunas tormentas en el norte de Coahuila y potencial para la ocurrencia de tornados en la zona fronteriza desde Ciudad Acuña hasta Matamoros, Tamaulipas. También estarán ocurriendo lluvias o chubascos dispersos en Chiapas, norte de Oaxaca, cofre de Perote, Monterrey y Piedras Negras. Mientras tanto, el sistema de alta presión con giro anticiclónico ubicado en los mares del Pacífico favorece cielos claros y ambiente seco y caluroso en los estados del noroeste, altiplano, centro-occidente, Pacífico Sur, pues, por no decir casi todo el territorio nacional. Aquí en la región de Bahía de Banderas, sin cambios importantes, amaneció con cielos claros, habrá condiciones soleadas el resto del día con si acaso algunas nubecillas traslúcidas en ciertos lapsos. Algunas rachas de viento pueden suceder posterior al mediodía. La temperatura máxima rondará los 27 grados cercano a las playas, más de 32 grados algunos kilómetros tierra adentro. La mínima fue de 17 grados y medio en zonas periféricas, 20 grados y medio en centros urbanos. Adelante, Javier. Gracias, maestro. Es momento de ir a la primera pausa. No le cambie. Regresamos porque, como ya le comenté, colocan bandera morada en las playas de Puerto Vallarta debido a la presencia de medusas. Esta y más información al regreso de la pausa.